... Salimos rápidamente a la calle y saludamos a Laura Mayocki. ¿Qué tal, Laurita? Buen día. ¿Cómo te va, Silvia? Impresionante. El choque aquí en la zona sur de la capital federal, en esta esquina, bueno, histórica, San Juan y Boedo. Pero el choque comenzó una cuadra detrás de donde estamos nosotros viendo este taxi, que fue realmente el responsable de este choque, este impacto fuertísimo. En la calle, bueno, venía a San Juan, venía bajando aquí por San Juan, me voy a correr para no ser sombra sobre la imagen, y en la calle Colombre se impacta contra un automovilista, un Siena, que venía cruzando también, que tenía paso. El taxista no solamente no lo advirtió, sino que venía a muy alta velocidad, impactó de lleno sobre el vehículo particular y se deslizó. Fíjate, Silvia, lo que te voy a decir. Se deslizó con la carrocería hacia arriba, por el techo, podríamos decir, de alguna manera trasladándose 100 metros, es decir, toda la cuadra de Colombre, a San Juan y Boedo, boca arriba. Milagrosamente salvó su vida, no hubo que lamentar, por supuesto, daños mayores. Sí, por supuesto, se pudo saber que tenía 1,71 de gramos en sangre, con lo cual un chofer profesional tiene tolerancia cero, esto es muy grave. Y lo cierto es que fue derivado de urgencia al Hospital Santo Yanni, también al conductor, por supuesto, del vehículo particular, que quedó en la otra esquina, también muy chocado, muy impactado, con parte del paragolpe totalmente arrancado, y claro, los vídeos y las roturas que se ven aquí, y que fuera derivado también, por supuesto, de urgencia, preventivamente, al Hospital Ramos Mejía. Una mañana complicada, aquí en El Bajo, medio carril que está interrumpido, en la esquina de San Juan y Boedo. Estamos hablando del barrio porteño de Boedo, por supuesto, que lleva el mismo nombre, una esquina muy transitada, un barrio muy populoso y mucho movimiento en estas horas de la mañana.